Un mensaje Que se mandó desde el penal Desde Colorado hasta Culiacán Donde Don Joaquín está cautivo Y se acuerda mucho de sus hijos Hay algunas cosas que les quiere recordar Hijos míos está todo bien acá Si se sufre no se los voy a negar Pero esté tranquilo porque el mando Ahora lo llevan mis muchachos Junto a sus hermanos sé que bien saben actuar Aunque yo andaba con mi R Terciado lo cargaba siempre Ustedes siempre elegantes Con su escuadra al cinto con diamantes Para mí es orgullo hijos míos Que comandan ese gran equipo Así se lo dice su papá el Chapo Guzmán Con mucho respeto desde Culiacán, Sinaloa ¡La ventaja! Agradezco a los que están para apoyar Los güeritos y faltan más por mencionar También los que apoyan desde adentro Y que siguen siendo muy derechos Los que no han cantado nos demuestran su lealtad Muchas enseñanzas les quise dejar Fueron criados en el rancho y la ciudad Desde caminar en las montañas Hasta el fino mármol de una sala No olvido ese jueves donde se vio la hermandad Recuerden andar en las ramadas Si salen no suban la mirada Cuídense de drones en el cielo Con su gorra tal como su viejo Sé que no eligieron esta vida Pero pues así tocó vivirla Sé que la sabrán sobrellevar y disfrutar Besos a mis reinas tan queridas En ningún momento se me olvidan Saludos a todos del jefe de la ciudad El señor Joaquín Guzmán 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 Gracias.